Este lugar ha conocido magia, muy oscura, muy poderosa. Esta vez no creo poder destruirla solo. Tiempos como estos, muy oscuros, unen a la gente. Toma mi mano. Y pueden enemistarlas. Estas chicas van a matarme, Harry. Este año... Voldemort ha elegido a Draco Malfoy para una misión. La maldad pasará de su mundo hacia el nuestro. Estos son momentos de insensatez, de locura. Y la hora más oscura... Esto es superior a lo que imaginé. Está a punto de llegar. En mi vida he visto cosas verdaderamente terribles. Ahora sé que tú verás peores. Tú eres el elegido, Harry. Debes darte cuenta de quién eres. Sin ti, dejarías el destino de nuestro mundo al azar. No tienes opción. ¡Carrina! No debes fallar. Se acabó. Tengo que hacer esto. ¡Defiéndete! 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 ¡Defiéndete!